Sí, la verdad que muy contento, la verdad que como bien decís vos, la mayor cantidad de duplas que se había dicho cita en esta vigésima edición, en un principio estábamos un poco nerviosos, la verdad que para serles sinceros para poder cumplir con la expectativa de quien nos visita, del deportista, pero bueno, creo que hemos finalizado una jornada muy bien en el horario que estaba establecido, pensado, y bueno, yo creo que en ese sentido un reconocimiento profundo a toda la gente que por ahí no se ve uno de la cara visible pero hay un montón de gente que trabaja en silencio, fuera de lo que es el escenario, por decirlo de esa manera en el tema de alojamiento, en el tema de la comida, en el tema del acompañamiento, la asistencia por cualquier necesidad de los deportistas, yo creo que realmente ha salido todo muy bien, muy bien, como así también mi reconocimiento hacia el arbitraje, ayer, mejor dicho hoy, estuvieron cobrando hasta las 4 de la mañana, diputando partidos yo creo que realmente una jornada muy, 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 muy linda, ver los chicos que están recibiendo los premios y también ver ese cansancio, ese poder disfrutar de hacer lo que les gusta, de venir a jugar al beach volley y bueno, esa es la premisa nuestra desde hace más de 20 años, porque yo creo que esos dos lindos personas que ya no lo tenemos, que como fue Tica y como fue Orlando, creo que fue esa visión de ellos de poder brindarle al deportista que venga a jugar al volley, que se saque las ganas y yo creo que nunca pensaron lo que hoy es la realidad de este torneo del torneo que tiene mayor dupla en el país, el más convocante a nivel nacional y provincial y bueno, tratando de que ese desafío que tenemos de que el deportista que venga por primera vez o el que ya vino, tenga ganas de volver a venir yo creo que es el mejor premio que nos llevamos en este sentido y mi reconocimiento a toda la gente, a los empleados por supuesto al área de deporte, a los chicos de obras públicas que trabajaron incansablemente a los bomberos, al Ministerio de Salud con la ambulancia al Ministerio de Desarrollo Social, al gobierno de la provincia a todos los esponsos que confiaron en nosotros, la parte privada realmente a los abuelos en acción, al montón de personas, vecinos, desinteresados que colaboraron, mirá, por decirte así, con hielo, haciendo hielo o también colaborando allá en el quincho número uno haciendo parte de la comida, parte de la atención y por supuesto también quiero reconocer a la peña independiente que todos los años está presente y se presente para hacerle la hamburguesiada nada más y nada menos que en este caso a 400 deportistas que se hicieron cita La fecha que todos eligen, la fecha que todos esperan aquí en Cerrito y gracias a Dios también acompañó el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, estábamos un poquito asustados el jueves cuando arrancamos que se largó ese chaparrón que creo que vino, hasta en eso tuvimos suerte realmente Dios nos acompañó en ese sentido esos 14 milímetros que cayeron, vinieron muy bien porque le cayó muy bien a las canchas, estaban en excelentes condiciones y después, bueno, los días hermosos que se dio el día viernes sábado y domingo, creo que más no podemos pedir se dio todo como queríamos así que, bueno, el agradecimiento a toda la gente la gente de Cerrito, a la gente que estuvo acompañando todo este evento que realmente se hizo una fiesta, una gran fiesta y un reconocimiento a toda la gente Muchísimas gracias, internete, y felicitaciones por el gran trabajo No, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, los medios de comunicación que se hicieron citas locales y no locales que permitieron que esto se difundiera que se conociera y creo que realmente se hizo un hermoso grupo de trabajo que permitió que esto saliera de la mejor manera